Las palabras Dead Space Remake generan tanta expectativa que nos puso la piel de gallina nada más oírlas, pero es que además no se han limitado a pulir la imagen. Isaac Clark tiene algo que decirnos. Es bien sabido que Dead Space original no daba mucha información sobre su protagonista. A pesar de que lo controlas durante todo el juego, solo se le ve la cara al principio y al final, y nunca se le oye hablar. Y es algo que llama la atención, porque si yo me despertara en una estación espacial abandonada llena de monstruos horripilantes, es algo que quisiera contar. Isaac se volvió mucho más hablador en las secuelas cuando el actor de doblaje Gunnar Wright le prestó su voz y retoma este papel para la nueva versión de Dead Space. Con todo, los desarrolladores se han apresurado para asegurar a los fans que esto no romperá esa quietud perturbadora tan eficaz. Isaac solo hablará al interactuar con alguien, como Hammond o Kendra. No irá soltando chistes en voz alta mientras recorre los lúgubres pasillos de la nave, se encuentre lo que se encuentre. Y aunque llevará su mítico casco puesto casi siempre, esta vez le verá su hermosa carita con mucha más frecuencia. En términos generales, han desarrollado mucho más el personaje de Isaac, por lo que se volverá difícil ver cómo lo hacen trizas una y otra vez. No es lo de siempre. Si jugaste Dead Space original, seguro que vas por ahí con toda confianza sabiendo que no te va a saltar nada encima que te tome por sorpresa. Puede que hasta hayas caído en la arrogancia. Pero ya lo dice el refrán, el orgullo precede a un mutante espacial horroroso que te arrancará la médula espinal por la nariz. Aunque no se desviará mucho del argumento original, la nueva versión de Dead Space promete uno que otro giro nuevo para mantener el nivel de intriga. Además, habrá un montón de misiones secundarias nuevas que recibirás a través de las grabaciones de sonido y hologramas de la amada de Isaac, Nicole, y otras personas que vivían en la Ishimura, profundizando en el mundo del juego y creando aún más oportunidades para darte sustos tremendos. Pero no solo han actualizado la historia, sino también la forma de contarla. La nueva versión cuenta con una narrativa aún más ambiental, con mensajes de los antiguos habitantes de la Ishimura por todas partes, incluido uno que pone todos muertos, que es lúgubre. No vamos a mentir. Así que tanto si crees que ya te sabes la historia de Isaac, como si es la primera vez que te adentras en ella, te espera una vívida experiencia. La nave no cambia, cambia el juego. El graffiti no es la única novedad que se ha añadido al entorno de la Ishimura. De hecho, en esta remasterización se han aplicado muchas mejoras a la nave. Para empezar, ahora puedes recorrerla entera. Es decir, puedes desplazarte de una zona a otra sin interrupciones. Incluso puedes ir en metro de verdad en lugar de vivirlo en una escena aparte. Y, aunque puede parecer un cambio pequeño, Dead Space busca mantener una tensión constante, por lo que no cortar los acontecimientos contribuye a la mejor inmersión en el juego. Los susurros que te siguen allá donde vayas también potenciarán esa sensación. Dead Space también te recompensará por estirar las piernas cuando puedas, con objetos adicionales escondidos por los recovecos que solo descubrirán los exploradores más intrépidos. Ojo, que existe la posibilidad de encontrar algo poco útil, pero que muerda. Así que mira bien por dónde pisas. Por lo menos, los desplazamientos por la Ishimura deberían ser más fáciles a medida que avance el juego, ya que irás desbloqueando niveles de seguridad que te permitirán crear atajos entre las distintas secciones. Además, el juego te recompensará por volver a zonas por las que ya hayas pasado para abrir armarios y casilleros a los que no habías podido acceder. Así que volver a tus viejos pasos puede ser muy productivo. Pero sigues en una nave llena de monstruos, así que repito, mira bien dónde pisas. Vuela, amigo, vuela alto. El cambio más visible en Dead Space es que todos los recursos se han rediseñado con el motor Frostbite de EA, logrando un nivel de detalle visual inaudito. Y nunca será más grotesco ni más obvio que cuando Isaac saque la cortadora de plasma de toda la vida. El sistema de desmembramiento que te permite reventarles las extremidades a los necromorfos fue una de las grandes innovaciones de Dead Space. Y ahora se regodean en el gore más que nunca. Verás claramente cómo tus disparos levantan capas de carne antes de que se desprenda el brazo, pierna o tentáculo de turno. Acabar con tus enemigos así es tan divertido que vas a querer mucha potencia de fuego, por lo que es una gran idea que vuelvan los bancos de mejora de armas del juego original. Además, ahora te muestran las estadísticas, así que puedes probarlas con la misma precisión quirúrgica con la que vas al campo de batalla. También se han tuneado algunas armas y el rifle de impulsos ahora tiene una mina de proximidad como disparo secundario, como en Dead Space 2, en lugar de los cañones rotativos de la primera entrega. Sin embargo, y por mucho, el mejor cambio en el arsenal de Isaac está en las zonas de gravedad cero. En el juego original tenías que pulsar Y para saltar de la pared al suelo, pero en esta versión controlas a Isaac totalmente mientras se eleva. Como lo oyes, Iron Man total. Si el guión, la nave y el traje han recibido mejoras impresionantes, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta remasterización es mucho más que un lavado de cara. Es un remake en toda la regla de un juego de terror mítico que emocionará por igual a los fans de toda la vida y a los que decapitan a un necromorfo por primera vez. No te pierdas ni una actualización de Dead Space ni de los otros fantásticos títulos que vienen para Xbox. Y no te olvides de darle me gusta y suscribirte. ¡Nos vemos!